La falta de recolectores de café tiene seriamente preocupados a los productores del eje cafetero. A pesar de que en octubre se da una de las temporadas más importantes de cosecha del año, por la falta de labriegos que recojan el grano, cada vez son mayores las pérdidas que se producen dentro del gremio. Según informó Reynel Grisales, un productor de aguadas caldas, muchos de los recolectores prefieren trabajar como recolectores de mora o aguacate hash, ya que estos cultivos se producen durante todo el año, contrario a lo que pasa con el café, que se da por temporadas que en promedio se dan cada tres meses. Al menos 25.000 caficultores se necesitan para cubrir la demanda solo en caldas, por lo que los comités cafeteros de la región decidieron activar planes para motivar a los recolectores foráneos a trabajar en la zona.